Queremos informar como Secretaría Municipal de Medio Ambiente que hemos identificado algunas personas inescrupulosas que están falsificando documentos como ser trámites y notificaciones de nuestra Secretaría. Hemos identificado algunas notificaciones que están siendo falsificadas por estas personas inescrupulosas, además de autorizaciones como ser planes de contingencia, fichas técnicas ambientales, autorizaciones de letrero, factibilidades arbóreas. Como les puedo mostrar, por ejemplo, este documento es una autorización donde está falsificada mi firma, también la del director, inclusive le ponen hasta un sello seco inventado y, por supuesto, también las notificaciones donde se presentan algunas actividades económicas estas personas. Nosotros, desde la Secretaría de Medio Ambiente, vamos a tomar todas las acciones legales necesarias para que actuemos con todo el peso de la ley contra estas personas que están engañando a los ciudadanos, a las actividades económicas. Hemos ingresado esta denuncia penal por el delito de falsear material e ideológica ante el Ministerio Público. Tenemos identificada ya una persona que es la que se ha estado presentando como si fuera funcionario de esta Secretaría. Tenemos acá el nombre de la persona y también tenemos otras supuestas personas que se las está investigando y justamente por esto es la denuncia. Hemos solicitado también a diferentes actividades económicas que nos muestren para que podamos verificar las cámaras de seguridad y podamos evidenciar a estas personas. Bueno, es importante a todos los ciudadanos que puedan cumplir con estas recomendaciones. Lo primero, todo notificador o inspector ambiental cuenta con un credencial donde está su identificación, su nombre, el número de carnet, su fotografía, además de la firma de autorización por el Secretario Municipal de Medio Ambiente. También cuentan con su uniforme que es un chaleco como el que yo tengo actualmente puesto y por supuesto lo más importante, cuando se notifica a cualquier actividad económica el único lugar donde pueden apersonarse a realizar cualquier consulta, a iniciar cualquier tipo de trámite, son las instalaciones del Centro de Educación Ambiental Municipal que están ubicados en la avenida Pirahí, entre 6º y 7º Anillo, en la zona de Villa Fraterna 2. No existe ningún otro lugar, ninguna otra oficina donde se puedan apersonar a hacer cualquier tipo de consulta. El único lugar son las instalaciones de la Secretaría Municipal de Medio Ambiente. Esto lo hacemos con el compromiso de que sigamos realizando un trabajo transparente y eficiente, con el compromiso de que podamos también ayudar a todos los contribuyentes a que no sean sorprendidos con estas personas malintencionadas.